Música Amén, aquí estamos nuevamente En casa de Fe Yahweh Jire Estamos en casa de Fe Yahweh Jire, ¿verdad? Amén Estamos ubicados en el 104 de la Suffolk Street En la bella y hermosa Ciudad de Dios, Ohio, Massachusetts El número que pueden llamar es el 413-650-0344 Esta es la pastora Diana Crespo Y pastoreo justamente con mi esposo Ramón Crespo Amén Y pues en esta noche vamos a abrir nuestras Biblias En Primera de Corintios capítulo 3 En esta noche quiero hablar un toquecito a la mano Sobre algunas características de quien es la novia Amén Y quiero leer en Primera de Corintios Capítulo 3 Y voy a leer diferentes versículos Pero quiero que sigan conmigo en sus Biblias Pueden marcarlo, escribirlo, lo que quieren hacer Pero vamos a hablar un poquito nada más Es algo breve Pero vamos a hablar un poquito de quien es la novia ¿Ok? Y nosotros Nosotros somos la novia que está esperando, ¿no? Amén Nosotros estamos esperando que regrese nuestro amado Que nos venga a buscar Pero él está buscando a su novia En Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 17 Dice Si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Una de las cualidades Una de las características De la novia de Dios Es ser santo Es caminar en santidad a Yahweh Amén Porque la palabra santo es Algo que es bien Es una cosa santa Es una cosa consagrada Al Señor Y la novia ¿Verdad? Tiene que caminar en santidad A su esposo, ¿no? Tiene que conservarse Para su esposo Como en cualquier matrimonio Aquí Hablando humanamente Una esposa Una esposa se guarda Para su esposo Amén Una esposa se guarda Para su esposo Una esposa No va a estar Con los ojos mirando Alrededor ¿Verdad que sí? No van a estar mirando Con deseos Hacia otros hombres Así La esposa del Señor Guarda sus ojos Para su esposo, ¿no? Amén En primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Dice ¿O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros? Nosotros somos templos Del Espíritu Santo ¿Verdad? Amén Y nosotros tenemos que cuidarnos Tenemos que consagrarnos Tenemos que también cuidar Nuestro cuerpo físico Amén Para Para poder Estar Tenemos que cuidar Nuestro templo De no Contaminarla ¿Ok? Nosotros somos Santos La novia Una de sus Características De sus cualidades Es que ella va a estar Consagrada Al Señor Amén Están conmigo Amén Están aquí en esta noche Por Dios Amén Voy a ir ahora A Primera de Corintios 7 Versículo 34 Y mira lo que dice Hay así mismo Diferencia Entre la casada Y la doncella La doncella Tiene cuidado De las cosas Del Señor Para ser santa Así en cuerpo Como en espíritu Pero la casada Tiene cuidado De las cosas Del mundo De cómo Agradar A su marido Y cuando yo estaba Leyendo eso Yo decía Señor Ella tiene cuidado De las cosas Del mundo Que yo Al principio Como que Me cogió Como que No caí en tiempo Hasta que Yo lo leí Un par de veces Pero yo siempre Lo leo En inglés Primero Porque Como ese es Mi Mi lenguaje Principal Y entiendo Lo mejor Pero cuando Busqué En el original En el griego Este Estabas hablando Sobre El mundo Siendo Un arreglo Conveniente Y armonioso Con la constitución El orden El gobierno Y yo decía Cuando leí eso Yo decía Ok señor Estoy entendiendo Un poquito más Pero cuando Él me dijo Que lo leyera De nuevo Cuando sentí Leerlo De nuevo Que lo leí En inglés Decía Que ella cuidaba De las cosas Del mundo Del mundo La palabra clave Era Del Ok En inglés Era For the things Of the world El trabajo Como Esposa Como Novia Es que nosotros Tenemos que Traer Orden Aquí en el mundo Nosotros No somos Del mundo Pero nosotros Para traer El reino De Dios Aquí Dios está Usando A su novia Ok Para traer Orden Ok Nosotros Somos El mandato De nosotros Es Traer El reino De Dios Aquí Dios Dios No está Usando A nosotros Nosotros Somos Templo Del Espíritu Santo ¿Verdad? Y nosotros Tenemos la palabra Que el Señor Nos ha dejado Ok Esto es El manual De nosotros Estos son Los Los Mandamientos Que Dios Ha dejado Para nosotros Seguir Porque nosotros No podemos Padecer Como el reino De las Tinebras Nosotros Tenemos que Parecer Más Como el Señor Más Como una Novia Y para Parecer Como la Novia Tenemos que Seguir El manual Del reino De Dios No podemos Caminar Al garete No podemos Caminar Y hacer Las cosas Como nosotros Queremos Hacerlo Si no Nosotros Tenemos que Seguir Los mandamientos Los estatutos Todo lo que Dios Ha establecido En su palabra Para ser Novia Nosotros Tenemos que Seguir Lo que El novio Nos ha dejado Si Ok Amen Están conmigo Amen Este En primera De Juan Pues gracias A Dios Que Dios Me dio Algo Para Es primera De Juan No Juan Capítulo 1 Primera De Juan Aleluya Capítulo 2 Versículo 15 John First John First John Primera De Juan 2 15 2 14 Dice No améis al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama al mundo El amor Del padre No está En él Dios No nos está Llamando A amar Al mundo No estamos Amando Al mundo Estamos Cuidando Las cosas Del mundo No estamos Amando Al mundo Ni siguiendo Las cosas Que hay en ella Sino Que nosotros Estamos aquí Para establecer Lo del Señor Aquí Nosotros estamos Aquí Pero no somos De aquí Ok Hay una diferencia Nosotros estamos Aquí Porque tenemos No hay otra Forma De salir De este mundo Si no A través De la muerte Ok Si Pero te digo Lo que quiero Decir Es que El cuerpo Tiene que morir A menos que En el Rapto Seamos Transformados Pero la única Manera de salir Del mundo Físico Ok Nosotros tenemos Que estar aquí Hasta que Dios Nos saque de aquí No hay otra Forma de salir De ella Nosotros Estamos aquí Pero nosotros Tenemos que ser Diferentes A los que están aquí Ellos tienen que ver Algo Diferente Tienen que ver Una separación Tienen que ver Que nosotros No nos vamos A contaminar Con todas las otras Cosas que están haciendo Nosotros no podemos Ser partícipes De todo lo que Todo el mundo hace Aún Los que están Dentro de la iglesia Porque Dios En ninguna parte De su palabra Nos mandó A ser como Otro cristiano Si no ser Como él Nosotros tenemos Que seguir el ejemplo Del Mesías Nosotros no podemos Seguir el ejemplo De otros cristianos Nosotros tenemos Que estar Separados Para El Señor ¿Ok? Nosotros somos Llamados a ser Santos Como él es Santo También Otra Otra característica Esto me da Una grava De lengua Tegible Es que nosotros Somos Vencedores ¿Ok? Otra Otra Característica De la novia Es Que vence Todas las cosas Vamos a Romanos Capítulo 8 Romanos 8 37 Y dice Antes En todas Estas cosas Somos Más Que vencedores Por medio De aquel Que nos Amó Nosotros Somos Más Que vencedores Por medio De aquel Y quien es aquel Nuestro Señor Y Salvador Que nos Amó Nosotros Somos Vencedores ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que Nos Nos dio La victoria El que Lo hizo Por nosotros Fue Joshua Él lo hizo A nuestro favor Él cumplió Con su Parte Ahora Nos toca A nosotros Cumplir Con la nuestra ¿Ok? Nosotros Tenemos que Cumplir Con nuestra Parte En Juan Capítulo 16 Versículo 33 Dice Estas cosas Os he Hablado Para que En mí Tengáis Paz En el Mundo Tendréis Aflicción Pero Confiar Yo He Vencido Al Mundo El que Estaba Hablando Ahí Fue Mesías Fue Yeshua Él vino Él pagó El precio Él lo hizo Es a través De él Que nosotros Tenemos La victoria Es por él Por causa De él Que nosotros Tenemos La victoria Es por causa De él Que nosotros Somos más Que vencedores ¿Por qué? Porque Él pagó El precio Él Nos vistió Con su justicia Cuando él Murió por nosotros Y nosotros Entregamos Nuestras vidas A él Pero es Una entrega Total No es una entrega Que nosotros Estamos con Un pie Dentro de la iglesia Y otro pie Fuera Haciendo las cosas Que nosotros Queremos hacer En nuestra vida Si no es Una entrega Total Al Señor Así Nosotros Vamos a vencer Amén ¿Ok? Nosotros Tenemos victoria En el Señor Cuando nosotros Estamos caminando En él Amén ¿Ok? Amén Bien Sostenemos Que es Santo Vencedor Ahora tenemos Santificado La palabra Santificado Significa Que nosotros Somos Este Padre Santo We're set apart Somos separados Somos separados Gracias Señor Gracias Gracias por la Hermana Verónica Que siempre Me ayuda En la dedicación Aleluya Nosotros Somos Separados Para él ¿Ok? Vamos a Segunda De Timoteo Segunda De Timoteo Capítulo Dos Versículo Veintiuno Dos Veintiuno Segunda De Timoteo Dos Veintiuno Así que Si alguno Se limpia De estas Cosas Será Instrumento Para Honra Santificado Útil Al Señor Y dispuesto Para toda Buena Obra La Novia Del Señor Es Separada Es Santificada Para toda Buena Obra Para el Señor La novia Es Separada Cuando Nosotros Y yo puedo Hablar De De Las Tradiciones De 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 La Boda De Los Judíos Eso Es Precioso Y eso Es Otra Clave Que Hay De Cómo Será Todo Este Escenario De 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 La Boda Del Cordero Ok Porque Ellos Ellos Han Usado Siempre La Palabra Del Señor Para Todas Las Cosas Que Hace Y Por Eso Nosotros Sabemos Que Las Cosas Que Hace Son Alineado Con La Palabra Del Señor Y Dios Siempre Tiene Su Como Like The Types And Shadows It's Like Como Ay Padre Santo Gracias Señor Te doy Como Si Fuera Un La De Lo Que De Lo Que Viene Lo Por Venir Dios Ya Tiene Establecido Desde Desde El Principio Y Nosotros No Podemos Separar El Viejo Testamento Del Nuevo Testamento Y Lamentablemente Quieren Hacerlo Pero El Viejo Testamento El Antiguo Testamento Gloria a Dios Es Cuando Uno Va Y Lee Y Escudriña Y Pueden Ver Aún Las Fiestas Cada Fiesta Era Una Representación De Algo Que Iba Que Habia De Venir También Era Todo Si Uno Estudia La Fiesta Del Señor Aleluya Uno Puede Ver Un Algo Claro De La Representación De De La Venida De Mesías De Yeshua Aquí En la Tierra De Las Cosas Que Que Él Iba Hacer Aquí Y Como Él Iba Dar Su Vida Por Nosotros Cada Uno De Nosotros Esta La Salvación Es Para Todo El Mundo Todo El Que Quiere Recibirlo Esto No Es Para Algunos Esto Es Para Todo El Mundo Que Cree En Él Que Están Dispuestos A Creer Sin Ver Que Están Dispuestos A Creer Sin Que You No Cualquier Cosa Que Puede Ocurrir En Nuestra Vida Porque Ya Él Pagó El Precio Con Nosotros Si Dios No Hace Ninguna Otra Cosa En Nuestra Vida Él Lo Hizo Todo Ya Lo Más Importante Es La Vida Eterna Porque Todo Esto Termina Se Acaba Se Pierde Se Va Y Se Se Deshace Se Se Rompe Se Quebran Cualquier Cosa Como Quiere Llamar Todo Se Acaba En Este Lo Más Importante Es A Dónde Vamos A Ir Después De Aquí La Vida Eterna Eso Es Importante Amén Pero Nosotros Si Nosotros Somos Novia Tenemos Que Estar Separados Por El Señor Si Vamos Al Antiguo Testamento Todas Las Cosas Que Iba A Ser Usada Para El Trabajo Del Señor Siempre Fueron Consagradas Siempre Fueron Separadas Y No Lo Usaba Para Otras Cosas Sino Para Eso Mismo Para Una Sola Cosa Amén Y Quiero Que Vayan Conmigo A Génesis Génesis Capítulo Dos Génesis Dos Tres Dice Y Bendijo Dios Al Séptimo Día Y Lo Santificó Porque En Él Reposó De Toda La Obra Que Había Hecho En La Creación Ahí Vemos La Primera Vez Que Dios Separa Y Santifica Algo Para Él En El Comienzo En Génesis Capítulo Dos Versículo Tres Ya Él Había Separado Y Consagrado Algo Que Iba A Ser Para Él Por Egenidad Ok Y Voy A Dar Dos Ejemplos Más En Éxodo Veintinueve Cuarenta Y Tres Dice Dice Allí Me Me Reuniré Con Los Hijos De Israel Y El Lugar Será Santificado Con Mi Gloria Aleluya Poderoso Es El Señor Levítico Capítulo Ocho Versículo Diez Y Versículo Treinta El Número Diez Dice Y Tomó Moisés El Aceite De La Unción Y Ungió El Tabernáculo Y Todas Las Cosas Que Estaban En Ellas Y Las Santificó ¿Por qué? Porque Era Para El Uso Del Señor El Número Treinta Dice Luego Tomó Moisés Del Aceite La Unción Y De La Sangre Que Estaba Sobre El Altar Y Roció Sobre Arón Y Sobre Sus Vestiduras Sobre Sus Hijos Y Sobre Las Vestiduras De Sus Hijos Con Él Y Santificó A Arón Y Sus Vestiduras Y A Sus Hijos Y Las Vestiduras De Sus Hijos Con Él Santificó Y Separó A Arón A Sus Hijos Ellos Eran Eran Subos Sacerdotes Ok Los Separó Los Santificó No Todos Perdóname No Todos Sacerdotes Podían Entrar En El Lugar Santísimo Si No Solamente Un Sumo Sacerdote Había Una Separación Y Dios Siempre Va Separar Lo Que Verdaderamente Lo Buscan A Él En Espíritu Y En Verdad Va A Haber Una Separación Porque El Que Va A Ser La Novia Del Señor Va A Ser Sin Mancha Y Sin Arruga No Va A Ser Cualquiera Por Ahí Nosotros 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 Que nos Llamamos Y Estamos Esperando ¿Verdad? El Regreso Del Novio Tenemos Que Estar Separados Tenemos Que Estar Separados Para Él Nuestra Vida El Estilo De Nuestra Vida Todas Las Cosas Que Nosotros Hacemos Todo 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 Lo Que Nosotros Hacemos Tiene Que Ser Separado Para El Señor De Ninguna Otra Forma Nosotros Vamos A Ser Novia Esto Es Algo Que Es Bien Serio Hermano Cuando Dios Dice Que Él Viene A Buscar Una Esposa Ella No Puede Estar Contaminada Con Las Cosas De Afuera Ella No Puede Estar Contaminada Ella Tiene Que Ser Separada Para Él Esperándole A Él El El Número Cuatro Es Que Es Especial Peculiar Éxodo Capítulo Diecinueve Versículos Seis Perdóname Versículos Cinco Y Seis Éxodo Diecinueve Cinco Y Seis Dice Ahora Pues Si Vieres Oído A mi Voz Y Guardares Mi Pacto Vosotros Seréis Mi Especial Tesoro Sobre Sobre Todos Los Pueblos Porque Mía Es Toda La Tierra Y Vosotros Me Seréis Un Reino De Sacerdotes Y Gente Santa Estas Son Las Palabras Que Dirás A Los Hijos De Israel Ellos Eran Un Especial Tesoro Para El Señor Yo Le Llamo Eso Todo El Tiempo Yo Le Digo Señor Tú Eres Mi Especial Tesoro Porque Lo Es Cuando Nosotros Encontramos Al Señor Bueno Él Nos Encuentra A Nosotros Pero Cuando Nosotros Encontramos Al Señor Cuando Él Llega A Nuestra Vida Ese Es Es El Tesoro Más Grande Que No Podemos Dejar Caer Soltar Perder Tenemos Que Atesor En Nuestro Corazón Tenemos Que Atesor Hermano En Deuteronomio Capítulo Catorce Versículo Dos Dice Porque Eres Pueblo Santo Ayahueto Dios Y Yahweh Te ha Escogido Para Que Le Seas Un Pueblo Único De Entre Todos Los Pueblos Que Están Sobre La Tierra Que Bonito Que Precioso ¿Verdad? 26 18 De Deuteronomio Y Yahweh Ha Declarado Hoy Que Tú Eres Pueblo Suyo De Su Exclusiva Obsesión Como Te Lo Ha Prometido Para Que Guardes Todos Sus Mandamientos La Novia La Novia Es Un Especial Tesoro En Los Ojos Del Mesías Ella Es Guardada Ella Es Separada Ella Se Guarda Para Su Esposo Salmo 135 Versículo 4 Porque Yahweh Ha Escogido A Jacob Para Así A Israel Por Posesión Suya Podemos Seguir Por Toda La Escritura Cuando Dios Habla Una Cosa No Son Palabras Que Él Ha Tirado Y Ha Soltado Cada Palabra Significa Algo Cada Palabra Cuando Él Lo Habla Es Porque Es Así Para Decirlo En O Cuando Él Habla Es Porque Es Así Él Está Estableciendo Algo Cuando Él Dice Que Nosotros Somos Dios Mío Peculiar Somos Especial Para Él Es Porque Lo Somos Cuando Él Lo Dice Lo Puedes Creer Porque Es Así Él Tiene Que Ser Lo Mismo Para Nosotros Nosotros Estamos Esperando Al No Que Regrese A Buscarnos Y Nosotros Tenemos Que Vivir Una Vida Separada Y Consagrada A Él Esperando A Él Hay Hay que Leer El Libro De Jose San Especial Que Es el Libro Interesante Las Cosas Que Dios Hace Como Lo Hace Para Enseñarnos Algo En Segunda Del Dito Dito Capítulo Dos Versículo Amén Quien se dio a sí mismo con nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio Celoso De buenas Obras Nosotros somos Parte de Él Nosotros somos Importante Para Él Sabe cuando Cuando un matrimonio Entre Entre El Entre esposo y esposa Cuando un esposo está esperando De parte de su esposa Ciertas cosas Eh Él espera Amén Él espera El esposo espera que la esposa Cumple ¿Verdad? Con lo que Con lo que Él ha Dice Perdóname Él ha Dicho Me El esposo Espera eso de su esposa De que la esposa Cumple Con lo que Él está pidiendo Es o no Es Esposos Adiós Adiós Ellos esperan Que cuando piden algo Pues Que la esposita ¿Verdad? Con toda su Chuchería Aleluya Bye Que haga lo que Él está pidiendo Amén Estamos aquí Nosotros estamos esperando A Rey Le está pidiendo Mira Yo tengo esto aquí Tengo esta palabra Y yo quiero que Tú cumples Con esta palabra Que día y noche Tú mediten Esta palabra Que cuando Está Decaída Cuando te sientes Desanimada Cuando te sientes Sola Mira Recuerda Mis promesas Porque cuando Ellos se casan En un En una boda De los judíos Antes de ellos Casarse Ellos tienen Un contrato Que hacen Y el novio Va a donde Los padres De la muchacha Con quien Él se quiere Casar Y está Y está detalladamente Todo lo que Le va a dar A la esposa Todo lo que Está prometido A la esposa Todo Todo está Escrito En un contrato Y la mujer Tiene que decir Que sí O que no Nosotros Cuando nosotros Aceptamos A Yeshua Como nuestro Salvador Nosotros Dijimos que sí Al contrato Aquí está Nuestro contrato El precio Que Él pagó Y todas Sus promesas Están Aquí Ahora Nosotros Estamos Esperando Que Él Regrese A buscarnos La palabra El Señor Dice que Él fue A preparar Un lugar Y saben La boda Tradicional De los judíos Se va El novio A preparar Un lugar Para la novia Para que Cuando el padre Le da Y le dice Mira Vete Y busca Tu novia Tu esposa Porque ya Todo está Preparado El padre Envía Al novio A buscar A la novia Y así Mismo Va a ser Con nosotros Cuando el tiempo Ha llegado Yahweh Le va a decir A Yeshua A Mashiach Vete Y busca Tu novia A tu prometida A tu esposa Pero ella Tiene que ser Sin mancha Y sin ayuda Que nuestro enfoque Sea para el novio Que nuestra vida Sea consagrada Al novio Que estemos Esperando Que estemos Velando Para cuando Regrese Amén 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 La quinta Es que Ella es Obediente Eso no cae Muy bien Siempre Pero Es así Ella tiene Que ser Obediente Si el mismo Yeshua Tuvo que ser Obediente En todas las cosas Él tuvo que Aprender Obediencia Cuanto más Nosotros Esperamos A Él Esperamos Por Él Perdón Esperamos Por Él Amén Amén Y así Nosotros Como el Maestro Lo hizo También Nosotros Tenemos que ser Obedientes El Filipense 2.8 Dice Estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Él fue Obediente En todo Y Él está Esperando Lo mismo De su novia Que ella Sea Obediente A su palabra A lo que Las promesas Que Él dejó Para ella A los mandamientos A los estatutos Que Él estableció Porque la novia Dice que En Como te estaba Hablando De los De las bodas De los judíos Los tradicionales Decía que Cuando la novia Estaba esperando Por el regreso De su novio Ella meditaba En la ley Meditaba En la palabra Y esa palabra Lo enseñaba A sus hijos Enseñaba A otros A otros Ella meditaba En esta palabra De día Y de noche ¿Por qué? Porque esta es la palabra Que nosotros necesitamos Para ser transformados La única manera De renovar Nuestra mente Es a través De esta palabra La única forma Que vamos a conocer Lo que le gusta Al novio Y no le gusta Es a través De esta palabra Nosotros no podemos Caminar En ignorancia Tenemos que saber Lo que al novio Le gusta Y no le gusta Cuando llegue el día No podemos decir Ah Yo no sabía Él dejó La palabra Para cada uno De nosotros Cada uno Y nosotros Tenemos que Tomar Y hacer Lo que nosotros Tenemos que hacer Tenemos que Escudriñar Esta palabra Como novia Tenemos que saber Las cosas En un matrimonio En un matrimonio Uno va aprendiendo A través del tiempo A través de De los años Que es lo que le gusta Y que es lo que no le gusta Él o no es A través del tiempo A través del tiempo En un matrimonio Uno ya sabe Cuando dan esa mirada Hay algo que no le gustó Es lo mismo Cuando algo No le gusta Al Señor No le gusta Pero tenemos que saber ¿Qué es lo que no le gusta? Por eso Con el tiempo Aprendiendo Uno acercándose Al Señor Eso es lo que Tenemos que hacer Nosotros no podemos Ser novias Ni conocemos Los gustos De nuestro novio Las cosas Que son Abominables Delante del Señor Eso no va a cambiar Él no cambia Y su palabra No cambia Y nosotros No podemos Adaptar Cosas De otras personas Porque si ellos Lo están haciendo Pues yo también Lo puedo hacer Entonces Tú no te estás Consagrando Para el Señor Tú no te estás Separando De las cosas Que te van a Contaminar Y si tú Te vas a Contaminar Pues no te pueden No te pueden Llamar Nobre Esto es algo serio Esto es algo serio Hermano Que estamos En los últimos Tiempo Esto no es tiempo De De mirar A un lado Si no Escudriñar Por dentro Y hablar Con el Señor Señor ¿Qué es Lo que yo Tengo que hacer Para acercarnos A ti? ¿Qué es lo que Yo tengo que quitar De mi vida? Yo quiero ser Novia Yo quiero estar Preparada Yo quiero que Mis vestiduras Sean sin mancha Y sin ruga Cuando tú llegues ¿Qué es En mi vida? Que yo tengo Que quitar Que yo tengo Que dejar De hacer Porque de verdad A esta altura Yo le digo Señor Quita de mí Todo lo que Tú quieras A mí No me importa El tiempo Está demasiado De corto De verdad Que sí Está demasiado De corto No sabemos El tiempo Que nos queda Pero tenemos Que usar Cada momento Que el Señor Nos permite Para hacer Su voluntad Para hacer Su trabajo Para acercarnos A otras personas Porque de verdad Que no sabemos De mañana No sabemos Pero tenemos Que estar preparados Todos los días Todos los días Como si hoy Fuera el último día Él está buscando Una novia Sin mancha Y sin marruda Y por último Esta novia Tiene los frutos Del Espíritu Y lo usa Cada día Gálatas Capítulo 5 Habla sobre Los frutos Del Espíritu Y si nosotros Tenemos el Espíritu Santo Que vive Y mora Dentro de nosotros También Los frutos De Él Debería estar En nuestra vida Salta 5 Versículo 22 Y 23 Dice Mas el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Beliminar Bondad Fe Mancelumbre Temblanza Contra tales cosas No hay ley El fruto Del Espíritu Tenemos que Ejercerlo En nuestra vida No actuando Como nosotros Queremos actuar Sino dando Ejemplo Y testimonio En donde quiera Que nosotros Nos paremos Esa es la novia Del Mesías Amén Aquí lo tengo En esta noche Y quiero que La verdad Que medite En esa palabra Amén Voy a pedir Que el pastor Pase por aquí Por el Señor Por el Señor Como se adelanta Amén Amén Por ustedes La bendiga Padre La bendiga Padre Nosotros Hermanos De Yahshua De Garant Que estaba Un estudio Que fue Impartado Mi partido Para Para nosotros Para el público Que estaba Viendo Padre Seate La bendición De Yahshua Amén Amén De Yahshua 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 Gracias por ver el video.